Hola, 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 señores, ¿cómo estamos? Yo soy el gordo, soy el cítico, ¿vale? ¡Hala madre! Ey, o sea, ¿de qué, don José? Saliendo de la calle principal para llegar a lo funesto, hasta donde se puede llegar en carro es todo esto lo que hay que pasar, ¿verdad? Este video, pues, prácticamente es el día, pues, hoy mismo, ¿cómo sé qué día es ahora? Miércoles Venimos de hacer el video de que anduvimos de vacaciones con don José Ajá, de shopping Ajá, ya son las 8 de la noche y ya no se encontraban nada O sea, porque a veces... Transporte Ajá, ¿qué tipo de transporte entra aquí? Solo, este, como algunos carros de doble Ajá Y, este, y así, este, tuk-tuk ¿Tuk-tuk? Sí, de entran Yo quizá voy a venir y poner una empresa de tuk-tuk aquí Tuk-tuk nocturnos Ajá Pero ahorita no he venido Nada, y entonces, esta parte de aquí toca así a pie, ¿o qué? Sí, a pie toca A pie toca Sí, a pie Imagínense que todo lo que hay para adentro, mire cómo se mira Acá es Solo la calle, porque después... Sí A remar en la... A remar en la lacha Ahí una hora, una hora para el nombre Sí Ajá, una hora y media para adentro, pú No, hombre, está jodido, o sea que... Ahorita... Pero ahora no, no se va a ir para allá, vea, porque está muy, muy noche ya No, por ahí nos vamos a quedar en... donde vive el papá de ella Sí, 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 que... ajá Vaya, gracias a Dios, sí, porque está paloma esto Sí, no lo vamos a ir, porque está muy oscuro ya Sí, sí Y está cunerto y padre Ah, sí, hombre Sí Mira, apagar las luces, yo solo quiero ver algo Apararla Pero déjala... Ahí todavía tienes las luces, las otras, ponerlas en neutro Apararla Dale ¡Ah! Tu madre ¡Ujivo! No, ve, dale vos, espérate Enciende la luz Ay, Dios mío Juela Tengo miedo que me vaya a salir algo ahí Sí Un cadena o la... la llorona, no sé Vámonos que esos ríos vuelen, vuelen cuando uno se para aquí Tengo miedo que no salgan las aibas Mire que yo he quedado con un miedo, don José, de las mentadas aibas Ah, de las aibas Sí, las aibas asesinas Creo que le tengo más miedo ya a las aibas que el cocodrilo Sí, no, sí ¿Y cuáles son las historias? Pero aquí no asustan, don José Bien ¿Cómo? ¿Cómo? No, don José, no me digas ¿Cómo así? Asustan, pero no ahorita temprano ¿A qué hora? Ya cuando empieza la más soledad Puta, ¿qué más soledad quieres? Pero como estás temprano Vaya, apúrate vos, gorda Estoy cerrando que empezó a sonar la música de la nada, ¿no oíste? Y el pomperón kit empezó Ay, cállate Vete rum Vete rum, vete rum Pero aquí, digamos, de que no es tanto como en la manglera Allá se oyen los pujidos, vea Ni sueñen que ahorita nos vamos a ir a meter allá Imagínate que no, imagínate que Estaban diciendo que en la noche, que no sé qué Me rehúso No, no, está Venga, ustedes Va que no está fácil, hermano No, no está fácil Sí, sí, sí Ay, que me acababa de bajar por eso Pues sí Sí, decían que ¿Qué es lo que dicen? En esta calle donde vamos, te digan que pasaba una carreta chillando Ay, una carreta chillona, le decían esto de aquí, del Chico Vas a ver que pobre viejito tenía un picachito ya viejito Ay, a ver, pero así, no, pero como a las doce de la noche Dían que, y se oyen los aullazones de los chuchos ahí en el Chico Es que ahorita, como les recuerdo, vamos con los vidrios cerrados, vea, o sea Sí Y no dan ganas mucho de... No, de ver que no se mira nada No, no, no Yo, yo que un poquito le metiste la pata allá, vea Es correcto Yo, ver, que los amortiguadores, va No, vea, agarrar al suave, si de aquí vos crees que a la salida, según vos, vamos a estar cerca No, esta calle está tan fea Es que estas calles no son para carritos, de calle Sí Son para... Para tuk-tuk Sí, para tractores, más bien Por suerte que le hemos puesto las llantas a la nave Yo miro que ahí brillaba algo, pero a ver que... Si la gente logra ver este algún... Cosas, ya Espectro al minuto, tanto como la gente... O sea, aquí hay un puente O sea, aquí este es de los primeros videos en los cuales casi no salimos Sí, no, solo la calle Pero es que yo creo que a ustedes les gusta, vea, o sea, ver eso de explorar y cosas así Lástima que a costillas de uno No vienen con nosotros para aguantar miedo aquí Pero nos gusta hacer los sacrificados asignados por ustedes Sí, hombre, qué jodido esto, vos Ah, pues todo lo... No, pero yo voy tan fácil Esto, todo esto que ustedes están viendo Nosotros nos lo echamos el día que fuimos O sea, yo he entrado ya varias veces, pero de día no, de noche De noche no Y de... y aquí llegando a un lugar Ahí es donde tiene su cayuco, vea, que sale de día en el video, pues, de... que tenemos nosotros Sí Y de ahí jala con la lancha para adentro, va Para adentro Pero hoy no, hombre, hoy no No, hombre, ya no vamos a entrar porque ya no, ya Sí, ahora se me pueden perder, y... No, ya no, ya Verá que cuando no logran entrar se quedan ahí en la casa, en la... No, mira, ahí tienen un foco Foco rojo significa tamales, o qué pedo No ¿Pueda ser? Y es como de las películas de miedo Ay, no, pero no hay que quedarse viendo para qué No, hombre, es que a mí sí verá que en los lugares así Eso significa Pero, mira, es donde hay casa Sí Mira Aquí ya estamos cerca Y aquí poquito lo hace falta para llevar allá Puta, miren, y eso es que esta gorda venía más o menos algo pelada Que no será el cadejo No, no, el cadejo dicen que es o negro o blanco Pero no canelito El mero canelito No, su puta Cabale, el mero canelo Sí, en Guacaterri Bueno Eh... Don José Ya casi llegamos Ya casi ¿Cómo le hemos pasado? Feliz, gracias Bendiciones y agradezco a todos mis... A los fans, dígale A todos los fans, dígale Y me han, pues, este, apreciado y les agradezco porque en verdad, pues, no tan fácil. No, no es tan fácil. Sí. No. Entonces, y ellos han, han, pues, los he admirado yo y ellos tal vez me admiran a mí de ver también las cosas de dónde soy y cómo somos. Ajá. ¿Verdad? Así que. Ajá, mira, vea que bien doblada venía usted. Sí. Dormí. Agarró la noche. Pero mañana va a salir el video cuando hemos andado allá. Ajá. Así que. Sí. Bendiciones. Solo queríamos compartirles más o menos esto. Adiós. Ay, güey. Adiós. Ay, gracias. No dejan nada, José. Solo tú. Sí. Vamos a estar. Sí. No se les puede olvidar nada. Vaya, pues, gracias. Que me lo llevaba para siempre. Vaya, pues. Está bien. Mucho, mucho gusto. Vaya, pues, José. Cuídese. Vaya, pues. Adiós. Llevamos en la soledad nosotros. Les vamos a grabar un pedacito más solo para que no se queden con el pendiente si logramos salir o no. Oh, viene civilización. Porque siempre vea que cuando nos hemos perdido y nos hemos metido en calles. Sí, después de enseñar cómo salieron. Me quedé esperando a ver cómo salían. Ahorita hemos avanzado un poquito. Les vamos a ir enseñando. Y qué es ese como polvillo que cae, güey. A ver, fíjate. Es como una especie de, no sé, como una arenita. No sé, pero no quiero bajar el vidrio para averiguar. No se quita. Pero no me gustaría a mí salir a averiguarlo. Qué raro. Sí. Desde que salimos de allá, ¿verdad? Que solo esa moto hemos encontrado en todo el camino. Bendiciones a todos. Nos vamos desde acá. Nos despedimos. Desde lo semifonesto. Sí. Bendiciones a todos. Buenas noches. Nos queremos mucho. No tanto como para venir aquí de noche. Sí, sí. Al manglar. Tampoco abusen de nuestro cariño. Adiós. Adiós. Como que si me quiero marearme, están dando ganas. ¿Cómo qué? Como que si me... ¿Te crees, María? Ajá. No, no, a mí no me vas a dejar sola saliendo de aquí. Voy a visitar. Uy, qué feo cómo le hizo el sensor, vea. Sí. Esto tiene sensores aquí adelante. Y atrás. Ajá, y no iba nada. No venía nada. Y empezaron a pitar, vea, vos. Sí, entonces... Y no sé si en una de estas podemos ver. ¿Vos por qué no has visto? No, no, no quiero ver. Pero no has visto, no has visto la luna, mira. Espérate, para. Juele la puta. Una... Oh, my gosh. Oh. Oh. Ya que saque No, yo saque el sensor Empezó a pitar Empezó a hacer pita Como que si teníamos a alguien enfrente Entonces a mí me dio miedo Como siempre, ya ustedes saben que yo pues Padezco de miedo Y lo que hice fue que le metí la pata Y en eso vos sacaste el celular Y te empezaste a marear Pero le digo que me entró una gran atención Si alguien más se mareó en el momento Por favor, hay gente que logra sentir Si, yo te voy a decir que ahorita Yo voy enfocada En ver hacia delante, pero no te voy viendo Ni el retrovisor, ni los lados Porque yo tengo miedo de ver algo Encaramado arriba de la cama del Picat Así que mejor A la madre vos Topalo de topada Vámonos a la puta